Estamos conectados con Marcela Campagnoli, que es diputada por la colección cívica, obviamente de la oposición, y de alguna manera es importante entender la mirada desde el Congreso de todo lo que está sucediendo en la política argentina. Marcela Campagnoli y Raúl Vázquez, mi nombre es un placer saludarla en la mañana, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Muy buenos días, es un placer saludarla y bueno, contactar con usted y hablar un poquitito de la política argentina. Recién hablaba yo de lo que representa la rosca política y toda esta cuestión que tiene que ver con el clave mes que empezó ayer y que tiene que ver con el cierre de las listas, ¿no? Cómo a veces toda la Argentina, una Argentina con un bolsillo realmente agotado, con un clima complicado, con inseguridad y con un montón de cuestiones, a veces la política le sigue ganando a lo que le pasa a la gente, ¿no? ¿Cómo ve a la Argentina más allá? Seguramente hablaremos después un ratito de lo que es la interna, pero ¿cómo está viendo a la Argentina sufriendo hoy, Marcela? Yo recuerdo bastante el país acompañando a las distintas militancias en el resto del país y uno lo que ve es un hartazgo, es un desencanto, es una preocupación constante por el día a día, muy alejada la gente de lo que pasa en la política porque tienen que estar atendiendo los problemas económicos, los problemas de los paros de los docentes, los problemas de la inseguridad en su barrio, los problemas de la falta de atención en psiquiatría, enfermos mentales y de la cantidad de suicidios de jóvenes que hay. Es decir, es un panorama complicado que va a ser muy difícil para el gobierno, sea el que sea, el poder del gobierno que asuma, pueda revertirlo en poco tiempo. Lo que se espera es que la gente necesita poder ver una luz de esperanza en el camino, es decir, la Argentina tiene todos los recursos para poder salir adelante, lo que necesita es tener un rumbo que hoy no tiene, que no tuvo en estos cuatro años, donde se combatió más la riqueza que la pobreza, y vos tenés que poner al país de pie, vos tenés que poder generar puestos de trabajo, tenés que dar seguridad jurídica para que quieran venir inversorios, o los mismos productores argentinos tengan ganas de volver a invertir, de volver a apostar. Me quedo con parte de lo que estás diciendo, que me parece interesante que la Argentina hoy se combate más la riqueza que la pobreza, ¿no? Es toda una definición, es lo que realmente pasa. Pero por supuesto, las trabas que le han puesto a las pymes, las trabas que le han puesto al campo, las trabas que les han puesto, vos fijate, la cantidad de empresas argentinas que no pueden exportar sus productos, acordate cuando dieron de baja las exportaciones de carne a China, encima a China se exportaba la pezuña, ni siquiera la carne que comían los argentinos, fue una cuestión ideológica contra el campo, bueno, combatamos al campo, 7 de cada 10 dólares que hay en el Banco Central vienen del campo, es decir, ponerle una pata arriba al campo, es ponerle una pata a la Argentina arriba, porque es lo que siempre ha sacado Argentina adelante. Más allá de que también tenemos otras riquezas para explotar, como es la minería, que tiene que estar regulada, por supuesto, como es el turismo, como es ahora el litio, como es la vaca muerta, pero el campo fue siempre el motor de la Argentina. Entonces vos vas a ponerle una pata al campo, diciendo, no podés exportar. A los productores de otras, he charlado con varios productores que no pueden, no tienen, no pueden importar insumos que necesitan para poder producir, porque es una cadena de producción. Usted es portada que siempre... Vos tenés que importar algunas cosas, no te dejan importar. Bueno, estás combatiendo la riqueza, no combatiendo la pobreza. Exactamente. Usted que ha tenido mucho que ver, hoy hablaremos seguro de lo que es el tema de la salud mental. La Argentina en sí necesita un psicólogo, porque nos tiramos tiros en los pies. Digo, el hecho de, como usted dice, estar en contra del campo, que es el motor de la nación, ha sido algo casi esquizofrénico, algo casi suicida durante este último tiempo, y sin embargo lo tomamos como si fuera algo puramente ideológico, entre los buenos y los malos. Totalmente, pero vos sabés que yo a veces hablo con diputados de gente de todos del interior. ¿Y qué no se dicen? Yo estoy desesperado porque mis compañeros, diputados de la provincia de Buenos Aires o del conurbano o de la ciudad, bueno, no entienden lo que es decir. Él, lógicamente, tiene que votar cosas en las que él está en contra, porque está en contra de la producción de su provincia. Entonces, esta esquizofrenia de que todo se maneja de Buenos Aires y de que son todos humanistas urbanos, y que dentro, desde la ciudad de Buenos Aires, sin tener en cuenta, porque nunca se agacharon a recoger una papa, ni a cultivar una uva, ni a recolectar un tomate, que no tienen idea de lo que es, porque siempre fueron burócratas de escritorio, no se dan cuenta de lo que han perjudicado a la producción argentina con estas prácticas que solo combaten la riqueza y que nunca ayudan a combatir la pobreza. De hecho, la pobreza ha aumentado, y cada vez tienen más planes, que pobres, la gente que tiene los planes, están condenados a tenerlos, porque hay un trabajo peruino que se genere, que pueda darles la opción de dejar el plan y trabajar. Sí, 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 realmente, el diagnóstico es coincidente con lo que uno piensa y con lo que uno ve, ¿no? Y ahora, ante este diagnóstico, bueno, se viene el futuro y se vienen las internas, ¿no? Y se vienen estas cuestiones que, decía yo al principio del programa, empezó a ser un mes clave, ¿no? Que tiene que ver con toda la rosca política y todo lo que empieza a ocurrir respecto de las eventuales definiciones que nos van a llevar a las pasos, ¿no? Para el 24 de junio vamos a tener cuestiones definidas y a partir de ahí, bueno, nacerá la posibilidad de votar a uno u otro lado. Ustedes, juntos por el cambio, con coalición cívica y demás, ¿cómo viene manejando? ¿Cómo viene esto? Porque la interna de Juntos por el Cambio también está complicada y también está el rojo vivo, ¿eh? Sobre todo está el rojo vivo la interna del PRO. Del PRO, sobre todo, pero bueno, en algún punto parece que del PRO sale y se gana. La gente quita confundir al PRO con Juntos por el Cambio. Sí, es verdad. En realidad hay una potencialidad, Juntos por el Cambio, de varios candidatos potenciales, es decir, presidenciales, que tienen posibilidades, y sobre todo los dos más competitivos que están en el PRO son los que están lidiando una interna, si querés, entre comillas, más feroz. Sí, sí. Pero, es decir, vamos a pensar que Juntos por el Cambio perdió las elecciones en el 2019 y no se le fue un solo diputado del PRO. Es decir, acá se mantuvo la unidad. A veces hemos votado distintos en algunos temas, porque, obvio, somos tres partidos distintos y tenemos algunas miradas distintas en algunos temas, pero mayoritariamente se ha votado en unidad. Pero sí es cierto, diputada, me parece a mí, que el futuro candidato a presidente va a salir de la interna entre lo que sucede en el PRO. Por lo menos eso dicen las encuestas, ¿no? La encuesta plantea que Patricia o Hugo ha sido. Incluso, seguramente algunos de los otros presidenciales de los otros espacios terminen formando fórmulas con alguno de ellos. Claro. Una fórmula presidencial, es posible, hoy no está definido eso todavía. Ahora, la semana que viene, no la otra, se presentan las alianzas, la fecha es el 14 de junio para presentar las alianzas partidarias, es decir, qué fuerzas van a estar dentro de cada coalición, y el 24 de junio la candidatura. Es decir que, bueno, como bien dijiste vos, es un mes de definiciones este. Que todavía, como siempre, las definiciones son muy cerca de la fecha. Y usted, vamos a decirlo como lo decían a veces cuando éramos más chicos, ¿de qué lado se acuesta? Yo tengo mi candidata, que es Lilita. Yo en la interna la voy a votar, en las PASO la voy a votar a Lilita, y después de las PASO, en octubre, votaré al que haya ganado la PASO. Está muy bien, está muy bien. La definición es absolutamente clara. Yo no quiero terminar esta nota porque me resulta, siempre me resulta extremadamente interesante todo el laburo, todo lo que usted sabe respecto de una gran problemática, que yo me acuerdo hace no mucho tiempo, cuando murió un piloto empresario de la comercial, creo que era, que fue apuñalado porque había tapado la salida del garaje con su 4x4, y bueno, tenía graves problemas mentales. Bueno, recuerdo esa cosa como algo, como ícono de lo que realmente pasa con la salud mental en la Argentina. ¿Cómo está esta situación? Hay una enorme necesidad por legislar y por modificar una ley. ¿Cómo está esta situación? Que realmente preocupa. Preocupa porque la salud mental, digo, no sé si es muy tenida en cuenta entre los problemas más grandes que tiene la gente, ¿no? No, para nada. Yo hace 3 años que presenté el proyecto de modificación de la ley actual de salud mental, que está en vigencia desde el 2010, y reglamentada desde el 2013, y que lo que ha logrado esa ley es ideologizar el tema, fíjate vos, el reclamo que están haciendo ahora los psiquiatras de la provincia de Buenos Aires, que han repudiado la cartelería que puso en el Merchol Romero, en el hospital Alejandro Conn, que fue un neuropsiquiátrico histórico, el gobierno de Quisidofa ha puesto un cartel que dice, acá desde el 1960 a 1923, este fue un centro de detención, como si hubiera sido equiparándolo con la clasicidad del gobierno militar, porque estamos en una locura total. Entendemos, nadie quiere internar a una persona, sin embargo la ley que está vigente, no se ocupa para nada de los enfermos ambulatorios, solamente se ocupa de las internaciones, condenándolas como si fueran un método de tortura. No, hay gente que necesita, hoy me han llamado 5 madres, desesperadas, que no hay lugares para atender a sus hijos, que dónde pueden internarlos, que su hijo ya le pegó a ella, le robó para comprar droga, otro que es esquizofrénico, y obviamente son enfermedades mentales que hay que tratar con la responsabilidad, y el único que puede atenderlas verdaderamente es un psiquiatra, más allá que el psicólogo también, pero el único que puede atenderla. Que parece que ahora es un mero acompañante, ¿no? El psiquiatra se ha compartido un mero acompañante. Claro, en la ley actual el psiquiatra comparte su responsabilidad, que el único responsable va a ser el psiquiatra, porque es el único que le puede hacer un juicio por mala práctica, es la psiquiatra, pero el equipo interdisciplinario tiene la igualdad, el psicólogo, el terapista ocupacional, el asistente social, el profesor de educación física, que integran el... Entonces, la enfermera, todos, la idoneidad es la... Es decir, actúan en igualdad de condiciones. Lo único que le van a hacer una mala práctica es al psiquiatra. Lo único que debería comandar este equipo es el psiquiatra, porque es el único que es médico. Y es el único que va a saber que si vos estás con una infección urinaria, eso te puede llegar a dar una demencia temporal. O si estás tomando un medicamento para el colesterol, eso te puede dar depresión. Es el único que lo va a poder entender. Por eso es el único que debería comandar el equipo interdisciplinario. Pero esta ley se ocupa más del espacio que de los enfermos. ¿Por qué te digo esto? Porque se la pasó cerrando neuropsiquiátricos, se la pasó cerrando institutos monovalentes, como se dice, que son los institutos especializados, y todos los enfermos, aquellos que muy, muy excepcionalmente puedan llegar a ser internados, tienen que estar internados en un hospital general, al lado de un infartado. No, es terrible. Al lado de una partida, vas a poner un enfermo mental. Es terrible. Y da mucha bronca porque creo que se realmentó esta ley que está vigente desde el 2013. O sea, vamos para 10 años con una ley que... Desde el 2010 está vigente, porque se empezó a aplicar. Desde el 2013 empezaban a cerrar... Ok, bueno, ese es el dato correcto. Y da mucha bronca que hayan pasado 10 años y que la ley no habla de temas ambulatorios, que todos los casos de salud mental son ambulatorios. Cuando vos no necesitas internas... Obviamente, la ley no dice nada, que es lo que yo planteo en mi proyecto, de capacitación a fuerzas de seguridad y a familiares. Porque aquel, acordate cuando fue lo de Chano, que el policía, el pobricito, no sabría que hacerle y le disparó en la panza. Tal vez el policía se hubiera sabido cómo trataba a una persona que está en un brote. O aquel policía de la ciudad de Buenos Aires que fue apuñalado en las puertas del Malva. También, exacto. Por una persona que estaba con una psicosis. Entonces, hay que capacitar. Hay que capacitar a las familias porque las familias están desbordadas, no saben qué es lo que tienen que hacer cuando tienen un familiar en esta situación. Hay que multiplicar los institutos monovalentes y controlarlos, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy? Te digo, yo vivo en Pilar. El año pasado, durante años, ya no me acuerdo, un centro de atención acá en Pilar, con rejas y todo, se incendió. Obviamente, como no están permitidos, la gente en su desesperación va a cualquier lado. Le dicen, no, yo voy a atender a tu hijo. Bueno, claro, si no está habilitado, no es controlado. En ese lugar no estaba habilitado, no estaba controlado, se incendió y se murieron cuatro chicos ahí adentro. Por Dios, es una realidad tremenda. Claro, es una realidad tremenda. No, es una realidad tremenda que es ideológico, porque no es que si voy yo... Por ejemplo, la ley no habla de enfermedad mental, habla de trastorno mental. El trastorno mental es algo circunstancial, es decir, yo estoy trastornado, habla de padecimiento, perdón, de padecimiento mental habla. Es decir, padecimiento es el que hicimos yo cuando mi hijo no llegó a la madrugada. Es circunstancial el padecimiento. La enfermedad es algo crónico, es algo que hay que tratar. Entonces, si vos, por pensar que no vas a nombrar la enfermedad, no va a existir, estamos como cuando no querían hacer estadísticas de pobreza porque era estigmatizante la pobreza, ¿no? Claro, no es que las cosas no existen porque no las nombres, ¿entendés? Exactamente. Así que bueno, aquí estamos. La idea de la cancelación. La idea de la cancelación. Diputada, fue un enorme placer este ratito. Fue un placer enorme este ratito con usted y gracias por la claridad y seguramente volveremos a molestarla porque esto de la salud mental hay que tomarlo con la seriedad que merece y me parece que el Congreso de una vez por todas debería definir cuestiones que hacen a la vía diaria de la gente. Hay que pedirle a la diputada Mónica Sein que preside la Comisión de Salud Mental de Salud, perdón, de Salud que traten los proyectos. Yo no digo que el mío sea lo mejor. Tal vez hay otros mejores. Bueno, pero por lo menos que se hable. Exactamente. Por lo menos que se hable. Exactamente. Enorme abrazo. Muchísimas gracias y el mejor fin de semana. Gracias, igualmente para ustedes. Adiós. Nos pasamos cuatro minutitos. Era la diputada que hablaba de salud mental más allá de las cuestiones políticas y las cuestiones internas. La salud mental fue, la nota fue derivando hacia ahí y es algo que deberíamos tratar con seriedad. Yo invito a la producción que en algún momento de la semana que viene o la otra hablemos de esto porque realmente es algo acuciante y no tiene solución. Gracias. 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 Gracias por ver el video.